El espectáculo aéreo de Indonesia transcurría sin incidentes, una avioneta hacía piruetas en el aire, unos ejercicios acrobáticos admirados por todo el público, cuando de pronto se estrelló contra el suelo, después se incendiaba, solo el piloto resultó herido pero el accidente pudo haber acabado en tragedia porque un centenar de escolares presenciaban el espectáculo en ese momento.